Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de dos figurones de los Thundercats, hoy les tengo a Bengali y a Witro y estas figuras son de la marca Super 7 y como siempre se ven increíbles, vienen con varios accesorios, cambios de manos, cambios de cabezas, muchas armas y todo eso. Entonces vamos a empezar acá con el tremendo Witro, Vultureman como se dice en inglés y ahí está bien bien cool, me encantan todas ahí sus armas, herramientas porque él es como el mecánico, el científico ahí de los mutantes, ahí tenemos su tremendo arte, ahí viene con esa arma o no, a ver. Yo creo que no viene esa arma que está acá, bueno ya vamos a ver acá, pero entonces vamos a abrir este tremendo figurón, como les digo de la marca Super 7, villano de los Thundercats. Ay si viene ahí atrás está acá, podemos ver, hay otra bandeja ahí y ahí está todo, todo lo que viene, se ve bien, bien cool. Entonces vamos a sacar todo, lo vamos a poner acá en la mesita para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos al tremendo Witro y se ve, se ve chévere, se ve grandote. Me parece que es una de las figuras altas, ya lo vamos a medir ahí en un ratito, pero vamos a apreciar aquel esculpido y la pintura. Bueno, estas figuras de Super 7 ya sabemos que no son perfectas, es simplemente la nostalgia de esos dibujos animados que nos trajeron mucha felicidad, en verdad. A mí me encantaban los Thundercats y tener esta figura, en verdad, así no sea perfecta. Me alegra el día, me alegra tenerlo acá en la colección y un poco ahí el cuerpo, la pintura del cuerpo, como que no es perfecta, obviamente, se ve ahí un poquito medio raro. Pero de ahí el esculpido del rostro, yo creo que sí está, está bien, está chévere. Tenemos otra cabeza acá, que ya vamos a mostrar, que está con la boca abierta, pero me gustaría que esta también como que se abra, así no tenga la expresión de ataque o de estar molesto, me gustaría que se abra. Pero de ahí el traje, acá esta parte de acá, que es como si fuera un pelaje, también se ve chévere, buen detalle, textura y todo eso. Y el traje, ajá, está muy chévere. Y a ver, esas patas, esas uñotas, eso sí está muy chévere. Sí, lo único que me parece, no sé, me parece medio raro ahí la pintura del cuerpo, aunque el color yo creo que sí está bien. Pero no sé, no sé si es el detalle, pero wow, está cool, está cool este huitro. Ahora vamos a, vamos a medirlo, pues, como les digo, me parece que está bien grande y sí, está en sus, un poquito más de 7 pulgadas, casi 7 pulgadas y media. Ya lo vamos a poner al lado de otras figuras, a ver, para comparar, pero me parece que está bien alto. Y a ver, vamos a ver qué tal se mueve, a ver, la cabeza, ahí bien, cuerpo, ajá, cintura, torso. Acá el torso es lo máximo que da. Y acá se puede mover la cintura, obviamente. Y este tipo de traje no fastidia mucho el movimiento de las piernas. Ajá. Se puede abrir de piernas y mucha gente me corrigió que chitara, si se puede abrir, hay que moverla bien, ahí con cuidado. Y si se puede abrir de piernas, el que sí nos dio problema fue chacalo. Pero, no, sí se mueve bien, a ver, uy, acá de repente esta parte de acá va a fastidiar la movilidad acá de los brazos, más o menos, porque tiene acá esta parte que de repente permite, sí, por eso lo han hecho así. Está bien, está bien. Ajá. Sí, sí se mueve bien este buitro. En verdad, no, no, no es que me fastidia mucho lo de, lo del cuerpo. Como les digo, ustedes ya saben, el coleccionismo no es perfeccionismo. Y el precio de estas figuras, ustedes ya saben, está entre 50 y 60 dólares americanos. Pero es, es por todo esto que te cobran. Te cobran por esto, te cobran por el arte de la caja. Son tres cajas, ustedes ya saben, los que tienen los Thundercats. Viene una caja de cartón, un estuche con arte y la caja donde está la figura. Entonces, voy a mostrarle los accesorios ahora, que sí son varios. Y con estas figuras a veces nos traen unos accesorios específicos de episodios. Y hay algunos, obviamente, acá en este. Vamos a empezar acá con, con el tremendo, la otra cabeza. A ver, ahí está, buitro, molesto, con la boca abierta. Esta está muy, muy chévere también. Pero como les digo, me hubiera gustado que la otra se pueda abrir y cerrar. Viene con dos pares de manos extras, acá con sus garras, ahí para vender de una tremenda arañada. Y esta mano es para agarrar ahí los tremendos accesorios, que son varios, ustedes ya saben. Igual acá también esta mano es para, para accesorios. Y esta de acá parece que está un poco más abierta, como para accesorios grandes, que ahorita ya vamos a ver. Entonces, vamos a empezar acá con estos chiquitos. Tiene su llave inglesa, ustedes saben que es el mecánico, es el ahí, el inventor, el ingeniero. Su llave inglesa ahí, su screwdriver, su destornillador. Es como una pinza tipo tijerita. Entonces, vamos a pasar a las armas. Vamos a empezar acá desde arriba. Esta arma está bien, bien chévere. Es como para un agarrador de cosas. No me acuerdo mucho de este, de este accesorio, de esta arma, pero está bien cool. Está bien, bien chévere. Este de acá es como una especie de rifle, de pistola. Y era para cambiar cosas o convertir a cosas, si no me equivoco. Ahí más o menos me estoy acordando. Acá tenemos el Super Power Potion. Y este también es de un episodio específico. Se agradece, se agradece. Acá tiene su tremendo pistola. Pistola, esta es una pistola ahí, un blaster normal ahí, que también no me acuerdo mucho. Esta de acá, si no me equivoco, es el cambiaboz, cambiador de voz, creo. También se agradece. Y por último, mi accesorio favorito acá. Que vendría a ser ahí sus gargoles. Ahí sus lentes de soldar. Se ve bien chévere. Vamos a ponérselo a ver. Ahí está. Se ve cool. Así se ve bien, bien chévere. No sé si lo voy a dejar así. Cuando lo tenga ahí en su display. Porque me gusta cómo se ve así. O de repente lo ponemos así todo molesto. Igual le voy a tener que tomar fotos. Y hacerle ahí sus tremendos videos. Entonces, vamos a ponerle pues algunos de esos tremendos accesorios. Vamos a cambiarle de cabeza. Y hagamos todo eso. A ver. Y acá entonces lo tenemos agarrando su tremenda arma ahí tipo rifle. Creo que en inglés se llama el shifter. Y ahí le hemos cambiado de cabeza también. Y no le cambié de manos porque estas manos son para agarrar los accesorios. Así que son grandes. Acá también puede agarrar la poción con esas manos grandes. Buen detalle. Se agradece. Y ahí se ve. Se ve cool así. Me gusta cómo se ve. Gran, gran detalle. Y sí, el esculpido de ese rostro también está muy, muy chévere. Entonces, vamos a ponerle ahí otras, otras armas a ver qué tal. Y entonces, acá le hemos puesto sus otras dos armas. Esta arma ahí metálica y para agarrar cosas. Yo creo que es ahí. Y su tremendo blaster ahí, su pistola. Le queda bien. Le cambiamos de manos. Que están un poco más cerradas para agarrar este tipo de accesorios que no son tan anchos. Y sí, ahí se ve cool ahí el tremendo huitro. No sé si esta arma de repente la puede agarrar con dos manos. No creo. Porque definitivamente no la puede agarrar de acá. Esto está muy delgadito. Tiene que agarrarlo de aquí. Y no, sí. Ahí se ve bien, bien chévere. No sé si yo lo voy a dejar con esta arma. Vamos a ver. Pero ahora le quiero cambiar de cabeza de nuevo. Porque le quiero poner ahí sus tremendos gargoles. Y ahí alguna de sus herramientas. Hagamos eso. Entonces acá tenemos a huitro con sus tremendos gargoles. Que en verdad yo creo que lo debería estar usando con alguna de estas armas. Como estos son como unos gargoles de soldar. Pero bueno, ahí encontré otro problemita. Y es que no tenemos una mano para que agarre este tipo de armas. Acá su llave inglesa. Algo que esté más cerrado. Las manos están muy abiertas. Esta de acá con la justa lo puede agarrar. Porque el mango de ese destornillador es grueso. Pero si lo empujo se va a caer. Pero lo que sí vienen es las otras manos que yo pensaba que eran para las garras. En verdad son para agarrar este, por ejemplo, acá su poción. Ahí la está agarrando y le queda perfecto. Entonces también como que podría agarrar esta arma. Acá esta parte de acá. Con esa mano. Aunque yo creo que las otras manos funcionan bien. Pero bueno, si de repente hubiera sido chévere que venga con una mano más cerrada. Para que agarre ahí sus herramientas. Que son accesorios muy chéveres. En verdad. Entonces con la justa ahí va a poder agarrar su tremendo destornillador. Y bueno, tenemos manos para que agarre su poción. Eso sí hay. Si estás contento con eso. Si te acuerdas de ese episodio vas a estar muy muy contento. Que pueda agarrar ahí su poción. Pero aparte de eso se ve muy. Uy, ya se cayó. Se cayó el destornillador. No les digo. Bueno. Pero aparte de eso. Los gargoyles. Ahí esos lentes de soldar. Se ven muy chéveres en él. Yo creo que también le irían chéveres acá con estos. Yo creo que les voy a poner. Esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner acá. A ver. Ahí entra bien. Para el display. Va a estar con estas. Y con esta tremendo. Rifle. Shifter. Como se llame. Bueno. Entonces ahora. Vamos a pasar acá al tremendo. Bengali. Ahí también él es el herrero. Si o no. De los Thundercats. El forjador. El que le arregla ahí su. Su espada. Leono. Y como nos podemos olvidar acá. De su tremendo martillo. Que cuando veía esos episodios. Agarraba ahí las herramientas. Hey papá. Su martillo. Y me creía. Bengali. Está muy muy chévere. Pero vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Porque yo sé que viene con varios. Varios accesorios. Wow. Su yunque ahí. Acá atrás tenemos el pedestal. Donde pone ahí. El yunque. Comienza a arreglar ahí. La espada. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? El Thundrelium. ¿Se llama? Thundrelium. Vamos a sacar todo. 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 Para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos al tremendo Bengali. Y se ve increíble. Esta figura sí está espectacular. El color. El color. El esculpido. La pintura. El diseño del personaje. También siempre me ha gustado. Está muy muy chévere. Vamos a medir. También se ve medio medio chiquito. Pero de proporciones también se ve. Se ve bien. Yo creo que está bien chévere. Y uno pensaría que. Y yo pensaba también que. Iban a usar el mismo molde esculpido de Tigro. Pero no. Este es un molde creo totalmente distinto. Y especialmente ahí en el rostro. Y wow. Está muy muy chévere. Muy bien detallado. Ay mira su tremendo símbolo de los Thundercats. Ahí tiene su estuche para guardar su tremendo. El martillo de tondera. Está bien detallada la figura en verdad. Está muy muy chévere. Miren esos músculos. Entonces vamos a medirlo. Porque como les digo. Este sí me parece que está chiquito. Está bien bajito. Y sí está en sus 6 pulgadas. Y más de 6 pulgadas y media. Y poquito menos de 7. Entonces ya lo vamos a poner también. Al lado de los otros personajes. Ahí para comparar esos tamaños. Y qué tal se mueve. A ver. Ajá. Se abre de piernas. Sí. Están aprendiendo la gente de Super 7. A ver. A ver ese brazo. Muy bien. Ajá. Y la cintura. Perfecto. El torso. Adelante para atrás. Ajá. Ya hemos visto los brazos. Las piernas. Ajá. Sí. Se mueve bien esta figura. Cabeza. Vaya. Vaya. Ajá. Está increíble. Este Bengalí. Definitivamente uno de mis personajes favoritos. Y como ustedes ya saben. Estas figuras vienen con un montón de accesorios increíbles. Y vamos a empezar con las manos. Acá viene con las manos ahí haciendo garras. Ahí para meterte tu tremendo arañazo. Ajá. Viene con puños. Papá papá papá. Ajá. Se agradece. Y viene acá con dos pares de manos que es para agarrar sus tremendos accesorios. Pero me estoy dando cuenta que uno lo puede usar así para hacer este tipo de movimiento. Y otro este tipo de movimiento. Acá nos damos cuenta. A ver si lo pueden apreciar. Ahí el color blanco. Se desaparece. Pero se agradece porque el martillo obviamente lo tiene que usar así. ¿Sí o no? Y prácticamente por eso te han mandado. No sé si necesita el que haga este movimiento. Bueno igual se agradece ya saben. Acá tenemos un pedacito que es lo de lo que es el Thondrillion. Si no me equivoco antes de estar derretido. Su tremendo yun que hay ahí con un pedacito que viene ya incorporado de Thondrillion. Ahí el tremendo símbolo de los Thundercats. Viene la espada de Leono que obviamente la estuvo reparando en la batalla con los Lunacats. Que si salen esos personajes eso sí lo voy a comprar. Pero ahí algunos random personajes de repente ya no voy a conseguir. Yo creo que ahora con estos dos personajes he completado a los principales principales. Pero bueno entonces acá está la espada que Bengali está arreglando. La espada de Leono. Y acá está el pedestal. En lo que ahí viene. Yo creo que más o menos va así. Ya le vamos a estar poniendo sus videos, sus fotos. Acá está la cabeza. Ahí Bengali. Ahí como molesto. Ahí está una cabeza para peleas, para batallas. Buen esculpido. Buen esculpido. Y por último el accesorio principal. El más chévere. Es el tremendo martillo. Que me trae muchos recuerdos. Mucha nostalgia. Yo quería este martillo. Está bien detallado también acá el martillo de tondera. Como les digo yo usaba ahí el martillo de mi papá. Préstame tu martillo para jugar a los Thundercats. Wow. Está bien, bien detallado. Bien, bien chévere. Definitivamente mi pieza favorita. Entonces, entonces, entonces. Vamos a ir a ponerle algunos de sus accesorios. Vamos a ir a cambiar de manos. Hagamos eso entonces. Entonces acá le hemos puesto su tremendo martillo. Se ve súper cool. Le hemos cambiado ahí las manos que puede hacer esto. Y creo que no, no puede mover mucho de todas maneras. Ahí más o menos. Igual se agradece el detalle. Sí, se agradece. A él hemos, aún no le he cambiado el rostro. Pero ahí lo pueden estar apreciando. Como se ve ahí. Con el yunque. O arreglando la espada del augurio. Tremendo figurón. Y no sé si este de a mí necesitaba ahí unos gargoyles. Ahí unos lentes de soldar. Unos lentes ahí de herrero. Que es lo que es, ¿no? Herrero, un blacksmith. Como se dice en inglés. Y entonces vamos a ponerle, a ver, acá en su tremendo estuche. A ver si entra bien. A ver. Ahí le entró. Bien bacán. Bien chévere. Me hizo sufrir un poco. Entonces creo que ahora me va a hacer sufrir. Para sacarlo también. Le queda, le queda muy, muy chévere. Y acá tenemos entonces al tremendo bengalí. Ahí en una posición de pelea. Con su tremendo martillo. Con sus manos ahí haciendo garras. Y por supuesto con ese tremendo rostro ahí. Ahí mostrándose, mostrándote los dientes. Ahí está molesto. Ahí listo para pelear ahí con los mutantes. Y me encanta, me encanta el detalle en la pintura de los ojos. Ahí como si estuviera brillando. Muy, muy, muy chévere. Muy, muy contento con este figurón de bengalí. Esto en verdad es un figurón totalmente recomendado. Las dos figuras están espectaculares. Pero este bengalí definitivamente de los dos es mi favorito. Y es uno de mis favoritos también de esta serie de Super 7 de los Thundercats. Como siempre la gente de Super 7 está escuchando a los fans. Y van mejorando muchas cosas. Y esta es una de las últimas figuras. Entonces le han mejorado un montón de cosas en pinturas, en detalles, articulaciones, proporciones y todo eso. Entonces acá tenemos al tremendo Huitro al lado de Mandrilo y Munra. Y sí, está más alto que Mandrilo. Yo creo que deberían estar del mismo tamaño. Pero bueno, este Huitro está en sus 7 pulgadas y media. Mientras que Mandrilo está en sus 7 pulgadas. Y Munra está en sus 8 pulgadas y media. En verdad, Munra debería ser más alto que los Mutantes. Pero bueno, no sé si ha habido un error ahí con esta figura. Pero para mí igual se ve chévere. Si está un poquito más alto, ¿qué importa? Pero ahí están. Es un figurón este Huitro. Y entonces acá tenemos a Bengali al lado de sus amigos de los Thundercats. A la mano derecha lo tenemos al lado de Pumara. Y a la mano izquierda al lado de Tigro. Creo que parece su hermano gemelo, pero no lo es. Como les digo, en verdad no es el mismo molde. Le han cambiado muchas cosas y eso se agradece. Él es su propio personaje. No tienen por qué copiarlo a Tigro. Así las especies de animales se parezcan. No importa. Buen trabajo ahí a la gente de Super 7. Y como les dije, Bengali está más bajito. Está en sus casi casi 7 pulgadas. Mientras que los otros sí están un poquito más altos de 7 pulgadas. No me acuerdo bien si en el show era de esa manera. Yo siempre pensé que eran casi del mismo tamaño. Pero bueno, así es. Así es como la gente de Super 7 los ha hecho. Pero yo creo que igual se ven chéveres juntos. Como digo, lo quise traer a Tigro ahí para compararlos. Como que se parecen mucho en los animales, las especies de animales. Y bueno, Pumara ya les había dicho que es un personaje. Bueno, la figura de acción es un poco grande me parecía. Pero ahí está, Pumara que vino al lado de Linzo. En el show me refiero. Vinieron Linzo, Pumara y Bengali. Entonces ya completé esa pequeña, pequeño trío de colección. Y bueno, creo que ya he completado a casi todos los principales del show. Y entonces acá tenemos a estos dos figurones de los Thundercats de la marca Super 7. Y están muy, muy chéveres. Las dos figuras me han gustado mucho. Obviamente Bengali me gustó un poquito más. Por los accesorios, por el diseño, los colores, el esculpido. Pero Wittro no se queda atrás. Tiene un montón de armas. Esos gargoyles le quedan muy, muy chéveres. También está un figurón totalmente recomendado a todos los fans de los Thundercats. Obviamente los necesitan para completar a los personajes principales. Obviamente Super 7 ha sacado muchas más figuras, más personajes, diferentes versiones. Pero yo creo que he completado ya a todos los principales. Y estoy muy, muy contento. Como les digo, de repente si es que salen los Lunacats. Los voy a comprar también. Y se viene algo muy especial también que es de parte de los Thundercats. Que le hice ahí el pre-order ya hace casi un año. Es un accesorio gigantesco y muy, muy importante. Ojalá que me venga ya en los próximos meses. Y bueno, ahí estamos entonces con los Thundercats. Muy, muy contento. Totalmente recomendado. Los necesitan en su colección. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.